¿Cómo empezar a estudiar medicina china si empiezas de cero? ¿Qué estudiar primero? ¿El chikun médico, la acupuntura, la osteopatía, las terapias naturales, la fitoterapia? ¿Cómo empezaría yo de nuevo si tuviese que empezar de cero a aprender este maravilloso mundo de la medicina china? Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas, donde te voy a explicar... Bueno, verás cómo hablo con Cristi, uno de estos alumnos que ya lleva tiempo en nuestra escuela, pero hace una pregunta muy interesante de si tuviésemos que empezar de cero o qué le recomendarías a alguien que está empezando ahora, por dónde empezar, qué estudiar primero y por qué. Es una lección muy, muy bonita que me ha hecho pensar de una manera muy distinta porque llevo tantos años en este campo. Si yo empezase de cero, haría exactamente esto. Te lo explico ahora, no te me vayas, empezamos ya. Vale, yo estaba pensando ahora porque hace años ya que estoy estudiando contigo y yo recuerdo antes de empezar a estudiar, que siempre me había dado miedo a empezar a estudiar medicina china porque decían, es muy difícil, muchos años... O sea, yo siempre había pensado eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar, me di cuenta de que no era para nada difícil. O sea, era relativamente mil veces más fácil de lo que yo había pensado y que no había tenido el empujo de hacerlo por miedo. Entonces, ahora que ya he estudiado Chikun, que estoy estudiando osteopatía, me quiero imaginar si yo empezara de cero, ¿cuál sería la progresión que yo debería de seguir? ¿Tendría que empezar por acupuntura? ¿Dónde debería centrarme? ¿Cómo sería mi progresión si yo empezara de cero? Muy bonita la pregunta. Bueno, primero, todo es... ¡Energía! Todo es energía, todo es energía. Y la medicina china es... Fácil si tú dejas que lo sea. Exacto. Son mis dichos favoritos. Todo es energía. Y la medicina china es... Fácil si tú dejas que lo sea. ¿Qué significa eso? Significa que la medicina natural, al contrario de lo que nos han dicho, no es tan complicada como para que tengamos que delegarla a ciegas con todo el cariño a los dioses de bata blanca, ¿no? No es así. De la misma forma que no delegaríamos nuestra economía a ciegas o no delegaríamos el amor de nuestra vida, no nos casaríamos con el primero que nos digan... No, no, este... O ahora, fijaos, imaginaos, ahora que viene la inteligencia artificial y estamos todos conectados online, imaginaos que un robot, una máquina, os dice, mira, es que el algoritmo más avanzado, la inteligencia artificial, se ha metido en Tinder y todas las aplicaciones estas, y esta es tu pareja ideal, esta es tu alma gemela. Cásate con ella. A ciegas no lo haríamos, ¿verdad que no? ¿Verdad que diríamos, no, perdona, yo quiero poder elegir, yo quiero poder conocer a esta persona, yo quiero poder compartir momentos y tiempo y luego ya veremos si quiero casarme o no. Pues lo mismo con la salud, igual que lo haríamos con el dinero. Pero nos han vendido esta moto, nos han inculcado esta creencia de que, no, 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 la salud es muy complicado. Hay que ir a la facultad de medicina, hay que estudiar 20 o 30 años de medicina, hay que pasar por aquí, tienes que ser un cerebrito, y solo esas personas pueden entender cómo funciona la salud. Cuando la verdad es que toda la vida hemos sido terapeutas propios y toda la vida hemos vivido en comunidades más pequeñitas, y toda la vida siempre todo el mundo ha sabido qué es lo que tenían que hacer. El consejo de las abuelas es súper sabio, es la sabiduría ancestral. Todo el mundo sabe, estás constipado, pues la sopita de pollo, o las sopitas de ajo, o esto, o lo otro. Eso sigue funcionando hoy en día igual de bien que funcionaba en el tipo de nuestras abuelas. Y la realidad es que no está complicado. Si tú dejas que lo sea, si tú aprendes un poquito, si tú tienes un poquito de interés, tú puedes aprender a sanarte a ti mismo. ¿Ok? En general. En general. Luego, en particular, estamos aquí porque yo soy un friki de la medicina china, y seguramente que a vosotros os ha hecho tiling este friki, y habéis dicho, uh, qué tío más simpático, más interesante o más loquito, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué podemos aprender de este hombre. Y lo que vais a aprender de este hombre está todo relacionado con la medicina china, ¿vale? Yo llevo toda la vida obsesionado, súper friki, súper interesado en todo lo oriental. Empecé con las artes marciales, orientales, porque me daban la del pulpo en el colegio, me hacían lo que hoy en día se diría bullying, y eso despertó mi interés por las artes marciales, y luego enseguida me di cuenta que sabía matar de mil formas, pero no sabía sanar de ninguna. Y dije, uh, esto no está muy equilibrado. Y afortunadamente, las artes marciales y las disciplinas orientales siempre han tenido un gran componente espiritual, un gran componente de respiración, un gran componente de energía, y estaba lo de la medicina china o la medicina oriental, o como lo queráis llamar, muy entretejido con las artes marciales, tal como me las explicaron a mí en su día. Y eso despertó mi interés con lo de mi lesión de espalda para meterme en este mundillo, ¿no? Entonces, haciendo una historia larga, cortita, estamos aquí porque todo es energía, estamos aquí para aprender cómo usar esa energía, cómo gestionar esa energía para sanarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y los que ya seáis terapéutas profesionales o queráis serlo, a vuestros clientes y pacientes, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a aprender a dominar la energía a través de nuestra llave secreta que es la respiración y por lo tanto la energía, la medicina natural a través de la respiración hay una disciplina de la medicina tradicional china, hay cuatro disciplinas como tú bien sabes, pero si estuvieses empezando de cero, Cristi, y para los que están empezando de cero con nosotros hoy, les diríamos esto, les diríamos medicina natural, todas son maravillosas. ¿Cuál me hace más disciplina a mí? Creo que tiene más peso, más reputación y me ha ayudado más a mí, la medicina tradicional china, pero no porque las otras sean peores o mejores, porque es la mía. Y dentro de medicina tradicional china hay cuatro ramas, una rama se llama Qigong médico y el Qigong es el que te enseña a respirar, no solo a respirar, te enseña también a estirar medianos y te enseña a poner el foco en el sitio adecuado, para poder con el foco usar tu intención, usar tu atención, dirigir la energía y gestionar mejor tus emociones. Entonces diríamos que el Qigong médico, básicamente, primera lección del Qigong médico para todos, es una de las cuatro ramas principales de la medicina tradicional china y tiene tres focos de atención o tres cosas que hace muy bien y es aprender a respirar mejor, aprender a colocar mejor el cuerpo y estirar los meridianos para que la energía fluya y enseñarte a usar la mente y el foco, la intención, atención, manifestación, gestión de emociones, etcétera, un poquito mejor. Yo lo llamo pensar mejor, usar la mente mejor, respirar mejor y colocar el cuerpo de mejor forma para que lo puedas estirar. Estiramiento de meridianos o movimiento muy sutil, muy suave como en el Tai Chi, ¿no? Esas son las dos formas con las que trabajamos el cuerpo. Trabajamos el cuerpo, trabajamos la respiración y trabajamos el foco mental. Esas son las tres herramientas principales, no las únicas, pero las principales del chico médico. Y luego, bueno, para responder a tu pregunta, si empezase por aquí te diría, Cristi, como no te puedo enseñar a clavarte agujitas a distancia, es un poco complicado, como lo de la fitoterapia es tan amplio y puede resultar abrumador al principio, como la osteopatía y la recolocación de huesos, tampoco te puedo ahora meter la mano ahí en la pantalla y recolocarte los huesos, un poco complicado, como lo más fácil, lo más práctico, lo más potente, lo más rápido y lo más bonito de estas cuatro ramas de la medicina china que puedo enseñarte así a distancia antes de que nos veamos en un retiro, en unas clases, en un fin de semana, en un taller, en un workshop, etcétera, como lo más práctico, lo más útil y lo más potente también es el chikung médico, vamos a empezar por ahí y de hecho en mi escuela todos los que quieren formarse como terapeutas les recomiendo que primero aprendan chikung médico, primero. Y cuando ya tienes el chikung médico entonces te pregunto, Cristi, ¿tú qué quieres ahora? ¿Quieres la acupuntura o quieres la osteopatía o la terapia manual? Tú me dijiste, pues yo quiero ahora la terapia manual. Te dije, perfecto, no pasa nada, ahora estudié la terapia manual y luego te enseñaré la acupuntura y lo último que enseñamos es la fitoterapia. Fitoterapia es lo último en la progresión lógica. Lo primero, chikung, lo último, la fitoterapia y entre medio, pues el orden de los factores no entera el producto si quieres aprender primero acupuntura o si quieres aprender primero osteopatía. Obviamente, todo eso lo hacemos después de este curso que estamos haciendo ahora aquí que se llama Todo es energía y que es como el prerequisito para todas las otras antesalas o para las otras formaciones o para los otros masters, etcétera, etcétera. O sea, siempre empezamos por un curso iniciático de chikung y antes lo llamábamos practitioner, ahora lo llamábamos Todo es energía. ¿Vale? Y ahora lo estamos haciendo en conjunción con Crea tu huella. O sea, nuestra entrada a nuestro mundo se llama Todo es energía y es un cursito que hacemos con la tribu, con la comunidad de Crea tu huella para que la gente empiece a entender qué es esto del chikung médico. Y luego, quien quiera más, tenemos un retiro que quiero que vengáis todos al retiro. ¿Vale? De fin de semana, de tres días, incluso tenemos retiros un poquito más largos. Y después, a partir de ahí, pues habrá mucha gente que dirá, Joaquín, quiero más, quiero ser profesional o quiero aprenderlo todo. Hay mucha gente, Cristi, y supongo que esto lo sabes, que necesariamente no quieren ser profesionales, ya tienen su profesión, ya les gusta lo que hacen para ganarse la vida, pero sí que es verdad que quieren aprender toda la formación o toda la información o todo el mundo de la medicina china para ellos, como hobby o como crecimiento personal, no necesariamente porque se vayan a poner a trabajar de terapeutas mañana. Entonces, para esas personas también nuestra escuela está abierta y también les recomiendo que sigan avanzando o sigan escalando por la escalera de valor, vamos subiendo peldaños en la escalerita y vayan subiendo y vayan aprendiendo los siguientes pasos. Pero todos aquí ahora estamos en Qigong. Todas Energía, curso de iniciación al Qigong, algunos de vosotros ya estáis en el máster, ya estáis en el siguiente nivel. Por eso creí que sería muy inteligente juntarnos porque ahora cuando hagamos los microgrupos, si hay un alumno más avanzado y alguien que está empezando hoy con nosotros a juntaros, os vais a retroalimentar de una forma muy bonita y os vais a ayudar mutuamente de una forma muy chula. Pero esa sería la respuesta a tu pregunta, Cristin. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Sí, totalmente. Gracias. Qué guay. Gracias a ti por levantar la manita y participar. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado el episodio. Como te he dicho, no tengo nada que venderte, pero sí me gustaría regalarte, si te interesa, mi libro de Qigong médico. Es un señor libro, son un montonazo de páginas por si te gusta la medicina china y en particular lo que hemos hecho hoy es una técnica de Qigong médico. Y si quieres adelgazar respirando, tengo mi libro con todo mi método. Aquí te regalo el método entero de adelgazar respirando. Y te lo quiero regalar. Tanto el libro de adelgazar como el libro de medicina china los tienes gratis, te los regalo si visitas mi web Joaquín Almería. Visita joaquinalmería.com y ahí tienes los regalitos. Hasta muy pronto. Además, aquí en la descripción del episodio tendrás mi WhatsApp, mi teléfono privado de WhatsApp, por si... Bueno, no es el privado, pero me llega a mí y lo veo yo. Es mi WhatsApp, mi número de WhatsApp que me llega a mí por si quieres ponerte en contacto y pedirme cualquier cosita. Será un placer ayudarte. Hasta muy pronto en el siguiente episodio. Nos vemos. Como siempre, no tengo nada que venderte, pero si te fijas, aquí no hay sponsors, no pongo anuncios y lo único que te pediría es que si esto te gusta que lo compartas y que le des a las reseñas y nos dejes estrellitas. Porque la única forma que esto crece es con el boca a boca. Nadie va a venir a rescatarnos y creo que los pequeños empresarios y emprendedores somos los que vamos a rescatar el mundo. Así que si quieres que otras personas puedan llegar a esta información, la única manera es que tú lo compartas el boca a boca y que donde tú recibiste, seguramente que alguien te dijo oye, mira esto, pues en la misma red social que recibiste esta información la compartas o mejor aún que nos dejes reseñas, buena nota y estrellita. Y así los buscadores, los algoritmos, la inteligencia artificial nos pone delante de la gente que está buscando este tipo de información. Te quiero un montón, me llamo Joaquín Amería, joaquinamería.com Joaquín Amería, el de la energía y esto es el final de las dietas y esta es mi voz de radio por si te interesa contratarme para hacer programas de radio. Nada, siempre me gusta terminar con un poquito de humor y reírme de mí mismo. Creo que tengo una voz bastante nasal y bastante asquerosilla, pero mi voz de radio es muy bonita. Hasta pronto familia, te quiero un montón, sé bueno, cuídate, nos vemos. Chao, chao.